¡Muy buenas gente! Soy Doc y estamos en Ni No Kuni 2. Vamos a continuar nuestra fantástica aventura que tenemos que hablar con un tipo en el casino. En el casino, en el principio está enfrente, pero bueno, a ver. Que nos lleve directamente esto y ya está. Va a ser lo más fácil, eh. Vale, y el casino es... ¿Dónde está el puñetero casino, gente? ¿Es esto? ¿Es esto, no? Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Vale, tenemos que hablar con un perro... ¿Cómo se llamaba? Carlin. Es verdad que era un carlino, seguramente. ¡Hola! Perdona, ¿tú eres Carlin? Irma nos ha pedido que hablásemos... Sí, que hablásemos contigo. Bueno, que hablemos contigo. Podría ayudaros a... Largaos de aquí. Creo que no está por la labor. Tiene un poco de hambre, ¿no? ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Tu barriga? Pues tendrás... Pues no tendrás hambre ni nada. Le dice, no tengo hambre. Bueno, hay un silencio incómodo. Bueno, tampoco le haría ascos a un pequeño tentempié. ¿Quieres que te traigamos algo en especial? Aunque a cambio tendrás que escucharnos. Ah, pues no para un carlino, pero bueno. Trato hecho. Toma esto, chaval. ¿Has recibido el libro de cocina cascabelina? Vale, bien, bien, bien. Llevo queriendo probar una de estas tortillas desde que... Desde que este libro de recetas cayó en mis manos. Bueno, si solo es una tortilla, no creo que sea tan complicado. Vamos a preguntarle a Salem. Ya sabéis que Salem es el... Es el de Sabrina. El gato de Sabrina. ¿Puedo viajar desde aquí directamente? Perfecto, perfecto. Vale. Salen... Estás aquí, amigo. ¿Cómo? ¿Qué necesitas? ¿Conseguir una tortilla para poder reclutar al canino llamado Carlín? Pues me temo que la cosa será un poco difícil ahora mismo. Sin utensilios necesarios no puedo hacer nada. Si me daz... Si me daz eso a una cocina tendría su tortilla en un santiamén. Pero ¿por qué no gestiona el reino y construye yo un restaurante? Pues... Vale. Vamos a ello, amigos. Si tú quieres una cocina, yo te pongo una cocina. Voy a guardar, que llevo ya un buen rato sin guardar. La verdad. Apa. Apañado. Vamos a ver. Restaurante. Necesita, ¿no? El amigo. Arcas reales. Que sí, amigo. Que yo confío en ti. Lista de edificios. Terreno disponible. Taller de aguja y de edad. Pócil. Terreno disponible. Laboratorio mágico. Ah, bueno, que... Que sí. Te dejes en paz, pesado. Gestionar. Voy a ponerlo aquí, ¿no? Ah, no, vale, que... Mercado. Aserradero. Biblioteca. Cuartel militar. Eh... Campamento minero. Gremio de exploradores. Granja. Puerto. Choza. Y ahí, ¿dónde está...? Oye, amigos, salen. ¿Qué es esto? Produce pescado, marisco, conchas y corales. Productos variados. Cordeles y botón. ¡Hostia! Eso hay que crearlo, vale. Cocina y pide platos. Vale, vale. Pesón de glotón. Aquí está, vale. Construir edificio. Vale, aquí meteremos a Salem. Asignar puestos. No pueden... Hostia, mientras estén en una investigación. A ver, Salem, amigo. ¿Dónde estás tú? Amiga, estás aquí. Estás aquí, vale. Obtenemos resultados. Vale, perfecto. Pues Salem, te vas a ir de aquí. No sé cómo se quita, pero bueno. Bueno, da igual. Seguramente si lo asigno a otro sitio ya estaría, creo. Añadir puestos. Salem. ¡Apa! En principio será suficiente. Entiendo, ¿no? Mejorar el edificio. ¿Para qué? De momento, ¿para qué? Botones cordeles. Hostia, lo que no tenemos... Gente. No tenemos gente. Pero este me iría muy bien para comprar. Asignar puestos. Idónio. Luna. Pues sí. Aquí te viene el Luna. Volver a la ciudad. Venga, va. Entonces vamos a hablar con Salem y con Luna. Bueno, con Luna voy a comprarle el hilo. A ver. Si lo tiene. Que no me acuerdo ni qué hilo era. Una tela desgastada. Muy bien, amiga. Gracias. Voy a acabar el trabajo a toda prisa para poder echarme una siesta bajo el sol. Llevo haciéndolo desde que me convertí en doncella de cascabeles. Ah, vale. Que simplemente nos va dando cosicas. Vale. Nos va dando cosicas. Vale. Señorito Eva, mire. Gracias a usted he logrado abrir el restaurante estupendo. De ahora en adelante me desviviré por preparar los mejores platos que haya probado. Vaya abriendo apetito. Ah, señorito Eva. Me trae las recetas. ¿No es así? Si me haces un pedido, se lo preparo cuando quiera. Faltaría más. Y bien. ¿Qué va a ser esta vez? Pues... Quiero cocinar. Tortilla. ¿Qué hace esto? Ataques cuerpo a cuerpo. Pues mira, ya que estás me hace... Pues cinco. ¿Por qué no? Vale. Aumenta su nivel culinario. Vale. Plan. ¿Qué hace esto? Golpe crítico. Mira, que me ha acabado... Que me ha acabado uno, por si acaso. Vaya que necesito alguno de esos ítems. Venga, amigo. Pues... Nada. Esta señora no nos hace nada más. Coral reluciente. Vale. O sea, si vamos hablando con esta gente, nos van dando cosillas, ¿no? ¿Me entiendas? Vale. Nada. Con esta gente no... ¿Usted qué? Pues vale, señor. Eh... No. Crear equipamiento no... Esta mujer nos compra cosas, pero... Perjudía. ¿Tenemos algunas? Vale, sí. Voy a ver si hay algo que no tenga. Ah, nada. Decía más que nada, yo por si... Me falta alguna de estas para los fofis. Vale. Muy bien, amigo. Me parece estupendo. ¿Y tú que me das algún ítem? Un tronco normal. Gracias. Es lo que necesitaba. ¿Y esta? Yo quiero crear algún fofi. ¿Puedo? Crear, crear. Vamos a crear... Kraken, cabeza... Alocada. No, Frank... Franken, perdón. Kraken, digo. Es protector. Tiene fofi de escudo, resistente. Noel, luchador festivo. Hostia, estos. Yo quiero uno de estos, gente. Pero me faltan cosas. No tengo ítems. Teres, cosecha, copiosa, chamal... ¿Y qué pasa si creo uno? Quiero decir, no... Entrenar. También podría entrenar a los que tengo. Este, 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 este. Hay que entrenarlo, pero vamos. Toma, leche fresquita, amigo. Tómate. ¿Cuánto te hace falta? Te la doy toda. Es que este lo revienta, el tío. Ha subido, ¿no? Sí. Este tío lo revienta, madre mía. ¿Y el healer quién es este, no? Ritual sanador. Vale, sí, pues... Venga. Te voy a dar algodón. Que no es que subas mucho, eh, desgraciado. ¿Y de este qué? Con este subes un pelín más. Pero vamos, tampoco, eh. Vale. Y esto, no sé. Puedo darle algo así, en plan... Para que suba un nivel. Venga, va. Y a 12, no. Colega, te voy a dar... 6, 8. Venga, te doy 8. Te pierdan las setas, vale. Y con esta, ya estarías. Al menos tenerla a nivel 2, ya que lo vamos a usar de momento. Igual que el Cid, el Espíritu Justiciero, este... Mira, mira, mira. 11, no. Pero 8, sí. Te doy 8. Y te doy una espinaranja de estas. No sube, ¿no? Con esto ya sube, venga, va. Vale, pues... Pues esto ya estaría. Tenemos que hablar ahora con el perro este, con el carlino. Un momento. Lo mismo de siempre, no sabía si estaba grabando. Lana elegante, me cago en la puta. ¿Dónde estaba esto? Aquí. A ver, amigo. Prepara... Eh... Sí, Eva, prepara una tortilla bien esponjosilla y llévasela al viejo. Pues sí, se la doy. ¿Te la entregamos? La verdad es que tiene buena pinta, eh. Qué aroma tan delicioso. Aquí tienes tu tortilla. Y te tutea, eh. Una llama cremosa, eh... Cocida a la temperatura perfecta. Un relleno cargado de sabor. ¿Qué tipo de magia es esta? Es como un bo... Es como una bocanada de felicidad. No sabía que tu reino pudiera ofrecer algo tan maravilloso. ¿Qué, amigo? ¿Te vienes o qué? Hacía tiempo que no comía algo tan rico. Disculpad mi comportamiento de antes. Desde que me hirieron la pata dominante, eh... Siento como si mi vida ya no tuviese sentido. Pero gracias a este plato he visto un rayo de esperanza. Dejadme que os lo agradezca. Muchas gracias. ¿Vas a escuchar lo que tenemos que contar? ¿Lo que te queremos contar? Por supuesto, por desgracia ya no sirvo en el campo de batalla. Pero puedo ofreceros mis conocimientos y experiencia. Habías dicho algo de derrotar a una banda de ladrones, ¿no? ¿De qué tipo de poder militar disponéis? Tenemos una trompa espadachina y una trompa arquera. Con eso no tenéis ni para empezar. Os mostraré cómo dirigir a un ejército de verdad. Lo mejor en el campo de batalla es usar cuatro tropas a la vez. Así acabamos con los pillastres cuando se dignan a aparecer. Pero sin tropas suficientes no podemos usar esa táctica. Si hubiese algún modo de conseguir más soldados... Os aconsejo que no menospreciéis la fuerza de la gente de Shangai. En este reino hay muchos caninos. Muchos caninos, bueno, cánidos, que dominan las artes... No me ha dado tiempo a leerlo, lo siento. ¿Por qué no vais a hablar con Jin Chen y Meng Tan? Si les dice que vas de mi parte seguro que podréis hacer buenas migas. Ambos tienen un escuadrón a sus órdenes. Serán una excelente incorporación a vuestro ejército. Ahora solo os queda esforzaros para conseguir vuestro objetivo. Y se va. Carlin, espera. ¿Por qué no te vienes a vivir a nuestro reino? Contigo seguro que se convertirá en una nación más fuerte. No sé qué decir. ¿Podréis saborear más manjares como la deliciosa tortilla de antes? Pues claro, cuenta contigo. O sea, cuenta conmigo, creo que ha dicho. Pues nada. Misión secundaria completada. Bueno, invitamos a Stivani a la gente de la que nos ha hablado. Vale, ¿dónde está esta gente? ¿Caserón Hadmin? Pues allá vamos. ¿Para qué dar vueltas, gente? A ver, ¿esto dónde está? ¿Yo dónde estoy? Vale, es por la izquierda. En principio es por aquí. No sé si tengo que subir. Sí, sí que tengo que subir. Vale, es este hombre. ¡Hola! Soy Mantén. No, Mentán. Mantén. ¿Qué queréis? Si es para que... Hostia, había leído. Si es para que te cague algo, yo vaya tela. Si es para que te cace algo, espero que traigas dinero. ¿Qué? Que vaya a tu reino, dices? Jeje, tan pocos súbditos tienes que necesitas a una pobre tiradora como yo. Pero si has venido a hablar conmigo, quiere decir que el maestro Carlin te ha enviado. Muy bien, estoy en deuda con él, así que creo que consideré lo de ir a tu reino. Pero hay algo que necesito a cambio. Tráeme un despertador, por favor. Esa es mi única petición antes de mudarme, rey de Stivania. Pues tenemos uno. Hilo de color pistacho. De puta madre, amigo. Que sí, que sí, que tengo uno, creo. Normalmente no acepto este tipo de propuestas, pero si es por recomendación del maestro Lillard, haré una afección. Te doy uno. Toma, amigo. Vaya, has traído justo lo que necesitaba. Te lo agradezco. Es que últimamente me cuesta horror el levantarme pronto por las mañanas. Vaya soldado mejor hemos cogido, gente. Y con esto se acabará lo de quedarme dormida cuando vaya a tu reino. Bueno, además, hace muchísimo tiempo que no lucho contra nadie. Si alguna vez necesitas mi presencia en la batalla, llámame. Demostraré de lo que soy capaz con mi arma. Perfecto, amiga. Ya tenemos a esta. Y ahora vamos a por el otro. Que está justo enfrente. Perfecto. ¿Qué quieres de mí, jovencito? Me sorprende que vengas a hablar con un anciano como yo. Ah, supongo que Carlin te habrá hablado de mí. Me sorprende mucho que haya dado su brazo a torcer. Parece que le has conmovido de alguna forma. Muy bien. Si quieres que vaya contigo, será bajo una condición. Quiero que derrotes a tres guerrepulones. Guerrepulones, gente. Seguro que puedes cumplir sobradamente. Vuelve aquí una vez hayas acabado con ellos. Anda. Me cago en tu vida, amigo. Pero bueno, va. Te arretaré a esos mongolos. Y volvemos. Que arrebulones, ¿no? ¿Qué es eso? Ahí tenemos uno, el primero. Venga, va. Y ya estaría, gente. ¡Hala! ¡Perfecto! Tenemos uno solo. Me cago en tu vida. No, esos son Flavias. O como se llaman, Flamias. Es cubulón. Allá abajo parece que hay uno. ¿Eso es un guerrepulón? Sí. Tenemos que ir a la zona sur. Vale. No sé cuántos hemos matado. Creo que solo había uno, ¿eh? Sí, solo había uno. Ok. Mira, ahí hay un cofre. Es una túnica. Pues muy bien. Antisiesta, ¿eh? O sea, es para... Si nos encontramos algún boss que nos meta a sueño o algo. Ahí lo llevamos. A ver. A Valeto. Vamos a ver si puedo evitar el combate con él. No. Nos va a pillar, así que nada. Le hacemos frente y ya está. Mira, aquí hay un guerrepulón de estos. En principio ya estaría, ¿no? Entonces. O tiene que ser uno específico de inicio. ¿Sabéis lo que quiero decir? He encontrado una bandolera. Vale, nada. Ya está, ya está. Pues apa. Vamos aquí. Plaza. ¿Dónde está el viejo? Aquí. Macho. Esto es un... No parar, ¿eh? Parece que has cumplido sobradamente con la condición. Mi intención era probar no solo tu fuerza, sino también hasta dónde estabas dispuesto a llegar. Iré a tu reino, como había prometido. Pero antes, permíteme que me presente en condiciones. Soy Jin Chen, encantado. Tengo pinta de perro viejo, pero aún puedo aprender trucos nuevos. Ok, amigo. Con esto ya tenemos cuatro escuadrones. Preguntémosle a Irma. ¿Qué? A ver, a ver. Pregúntele a Irma sobre los bandidos. Vale, pues vamos a ir... A ver, que nos diga dónde está. De todas formas, tendría que gestionar esto, ¿no? Supongo. A ver. Modificar ejército. Vale, sí. Son de más niveles, son de nivel 6. En total, mi ejército, ¿de qué nivel es? No lo puedo ver. Vale, esto es... No sé qué hacen. ¿Sabéis que tienen como iconos diferentes? Pues no sé diferenciarlos. Esto es un arquero. ¿Y esto qué son? No tengo ni idea, gente. No tengo ni idea, eh. Pero cero. ¿Dónde está la mujer esta? Por aquí. Vamos a hablar con Irma. Estoy por entregar... Mira, sí. Vamos a hacer esta, que ya la tenemos. ¿Esta? Vale. Aquí tienes el hilo... ...de color pistacho. Anda, pero si es un hilo de color pistacho. ¿Seguro que puedo quedármelo, señorito Evan? Claro. Ahora ya puedes venir de mi reino, ¿verdad? Faltaría más. Este hilo simboliza el vínculo que nos une, señorito Evan. Espero que esta unión dure muchos años, señorito... Quiero decir, mi rey. Pues apa. Ya tenemos otra persona más. Hostia, ¿y ahora este? ¿Qué pasa? Es el rey que reclutó a mi abuelo, ¿verdad? ¿Cómo le va todo por tus tierras? Si no me das más pistas... Ah, claro, perdona. Es el escolta llamado Jin Chen. Pues, tío, la acabo de meter ahora mismo. Ah, no sabía que tuviese un nieto. Entonces, si eres su nieto, ¿tú también dominas las artes marciales? ¡Qué va, qué va! No tengo ni el talento ni el coraje de mi abuelo. Entré en el ejército, pero huí del miedo en la primera batalla. Y bueno, cuando volví con el rabo entre las piernas, mi abuelo montó en cólera. Aquel día lo pasé muy mal. Entonces me convertí en el aprendiz de un fabricante de armaduras, pero el abuelo no pareció muy conforme con esa decisión. Por si ir bien protegido en el campo de batalla también es decisivo. Ah, bueno. Pero, pero si ir bien protegido en el campo de batalla también es decisivo. Eso mi abuelo lo sabe mejor que nadie, pero creo que está decepcionado conmigo porque no puedo luchar. Cuando se marchó de tu reino, en el fondo me tranquilizó saber que ya no tendría que recibir sus reproches. Pero he decidido que quiero ganarme su respeto. Quiero que entienda que hago este trabajo con la cabeza bien alta. ¿Por qué no vienes a trabajar en mi reino, Jan Chen? Nos vendrá genial tener un fabricante de armaduras. Encantado, pero mis herramientas están muy desgastadas y necesito tres menas plateadas para repararlas. ¿Podrías echarme una pata? Venga, por ellas, Evan. Bueno, ya miraremos de conseguirlas, pero de momento vamos a hacer la principal. Ya que tenemos ejército. Hola. Cuatro escuadrones ya son otra cosa. Seguro que ahora podéis plantar cara a esos ladrones. Muchas gracias por habernos hablado de Carlin. De nada. Bueno, dejad que os lo pida de nuevo. Por favor, acabad con esos delincuentes y traedme de vuelta la gema polivalente. Según dicen, su guardia se encuentra en la Costa del Sol. Seguro que guardan allí mi gema polivalente. Haced lo que sea, pero la quiero de vuelta. Por favor de los favores. ¡Manos a la obra! Acabemos cuanto antes para poder acceder al archivo. ¡Vamos! Pues a ver, ¿dónde está eso, señora? ¡Buah, eso está abajo, eh! Pues... A ver, esto es... Sí, por aquí. Vale, está ahí. Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Bueno, el amigo este nos va a atacar, así que... Le hacemos frente. ¡Buah, es que es genial ese ataque, eh! Porque es un cono bastante grande. Y abarca un montón de espacio. ¡Qué amigo! Hostia, me lo veo que no pueden... Esto de los saltitos a veces toca los huevos un rato, eh. Hostia, hemos subido de nivel antes. A ver cómo va el ecualizador. Me gustaría poner punto aquí. Si me deja, que no me acuerdo cuánto era. Vale, a nivel 4. Entonces, ahora vamos a organizar esto. El dinero no me interesa tanto. Me interesa más la armadura. Y ahora que tenemos armadura, con esto podemos subir el equipamiento. Bueno, las... Los materiales. Y con esto... La experiencia ganada. Sí, tenemos dos de experiencia. Y subimos más rápido. Si subimos más rápido, podemos poner más puntos aquí. ¿Entendéis? Esa es la clave de... De mi éxito, gente. Hostia, no sé si guardar. Voy a guardar porque estas cosas se me dan bastante mal. Y por si hay que repetir o algo. Venga, va. ¿Todo listo para participar en la guerra? No, coño. En la gema de discordia. Te recomiendo... Nivel 6, mínimo. Bueno. Tenemos dos 6es y dos 3. Vamos a entrenar, si podemos. Más poder... Más puntos de vida. Menos gasto. Más velocidad. Más duración. ¿Quieres más duración? Vamos a poner más puntos de vida. Vale, sí. Gastamos esto. Y ya está. Ver detalles. Ver detalles de qué. Comenzamos. Y ya está. Modificar ejército para qué. A ver. Es que no lo entiendo muy bien. A ver. Eh... Bueno, yo lo voy a dejar así. Comenzamos. Sí, sí, sí. No sé si el orden... Pues vamos a hacer picadillo. Bascal. ¿Ha picado el otro? Atacar de forma independiente. ¿A qué se refiere? Escuadrones independientes. Hay algunas técnicas especiales como la de Mantén, que consiste en actuar de manera independiente lejos de ti. Y los escuadrones que actúan por separado volverán a tu lado al cabo de cierto tiempo. Vale. Lanza. Lanza, lanza, lanza. Este no. Uy, que le falta este, 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 gente, gente, gente. No me acuerdo de esto cómo iba. A ver, a ver. La espada... No, 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 no. Sí, la maza gana a la lanza y la lanza la espada y la espada el martillo. Vale, ok. Yo tengo que ir por ahí recto. Hostia, ahí hay un cañón, eh. A ver, gente, vamos a tirar esto. Vale. Voy a coger esto. No sé para qué. A ver, aquí qué tenemos. Espadachines. Se han cargado todos, eh. Pero bueno, da igual. Para nuestro eso, ¿no? ¿Qué? ¿Muere el viejo hoy o mañana? ¡No! Que se cargan el cañón los cabrones estos. ¿No tengo espadachines ahora? Puedes apropiarte de construcciones de enemigos si destruyes y mantienes pulsado. Ya, ya lo acabo de ver, eh. Si reconstruyes una base, tu poder militar irá aumentando. Vale, lo que me acabo de dar cuenta es que no tengo espadachines, coño. Pues nada, del frente solo tenemos este. Que le vamos a tirar esto. Vale. A ver, amigos. Destruís esto porque... Si, no tenemos problemas, eh. Vale, bien. Bueno, estamos fatal, eh. Es que es verdad, ¿sabes? Vale, ya tenemos el espadachín. Vamos a... Hacer esto. Porque así al principio tenemos más... Eso es que son lanza. Eso son lanza. Pues mejor meter... Vamos a tirar esto. La acción es ese churri, dice. Esa churri. ¿Qué, amigos? ¿Cargáis a esta ya o qué? A ver. A la porra, pero no sé si puedo... Sí, la puedo pillar, vale. Que son espadas, ¿no? Pues esta misma, da igual. Esto, en principio, lo de la maza, lo deberían destruir más rápido. Vale. Pillamos esto. Vamos a llamar al ejército. Vale, en principio ya está todo bien. Y hay que ir por abajo. ¡Hostia! Que tiene gigantes, eh. ¿Qué, amigo? ¿Le pegáis o no? Venga, va, préstos. ¿Dónde está? Bueno. Suficiente, supongo. No es justo, dice. Ladrones. Bueno. Definitivamente no me gusta nada esto. Pero nada, eh. Nada de nada de nada. No me gusta. Esto me sobra a mí mucho, eh. A que le guste bien, pero a mí no me gusta nada. Vale, ya tenemos la gema. Vamos a hablar con Irma. Al fin podremos investigar en el archivo. Vamos a hablar con Irma. Ha sido un éxito. Tampoco... Hostia, ya hay un... Un bicho de los chungos, eh. ¿Lo habéis visto? Vale, ya tenemos esto. Hablamos con Irma. Que vaya telita, ¿no? Con la misión secundaria esta. A ver, aquí hay uno nuevo ahora, ¿no? Hola. Lleven mis ojos. Tu camino es arduo, pero aflora con la esperanza. Las estrellas me dicen que sigues el camino en el que creas, pero... Si te pierden no pasa nada por pararte a reflexionar un momento. ¿Qué mierda me estás hablando, amiga? Tú no eres, ¿no? Es este, vale. Pareces hecho polvo, chaval. ¿Estás bien? ¿Te ha pasado algo? Señorita Evan, soy Tabby, uno de los felineses que huyeron de Cascabel, y me da vergüenza admitirlo, pero unos bandidos me han robado el equipaje. Pues ya es mala pata, muchacho. Es imperdonable, justo estaba escoltando a un mercader, pero cuando nos atacaron perdí de vista a mi cliente. Señorita Evan, como compatriota felinés, ¿podría buscar a mi cliente y mi equipaje, por favor? Amigo, soy Rey, creo que tengo cosas más importantes que hacer que buscar tu puta mierda de equipaje. ¿Y eso qué viene? Soy muy fuerte, pero sin espada no soy nada. Además, me preocupa si mi cliente está bien o no. Sí, esperemos que no le haya pasado nada. Voy a ir a buscarlo, tú no te preocupes. Muchas gracias, nos atacaron en el cañón berpentino. Quizás puedan encontrar alguna pista por allí. Cielos, este Rey Nuestro es un pedazo de pan. Supongo que tendremos que ir al cañón a investigar un poco. Y me da miniprisma. Vale. ¿Me hace falta miniprisma para algo? ¿Hay más misiones secundarias por aquí? No. Ok. Hola, Irma. ¿Qué tal estás? Sí. Aquí tienes, amiga. Esto es justo lo que necesitaba. Qué brillante. No hubiera podido encontrar una gema tan brillante ni en sueños. Me parece estar sostenido en una estrella. Vaya con los jovenzuelos. Me preocupaba mucho que no lo consiguierais, pero está claro que mi miedo era infundado. Veamos. Yo tengo la rosamina fresca, el cuerno de salamagón y la gema polivalente. Por fin. Bueno, por fin. Llevaba mucho tiempo esperando este momento. Al fin puedo crear el mejor pintalabios de la historia. El irresistible Irma Rouget. Pues muy bien. O Rush, ¿no? No sé cómo se pronuncia eso, gente. O Rush, ¿no? Un pintalabios. ¡Quieta, pará! Ya me parecía a mí extraño todo esto. Lo único que quería hacer era pintarte los morritos. No es un pintalabios normal y corriente. Es el carmín casero de la gran Irma. Mi arma secreta para triunfar en las citas. ¿Qué pollas vas a triunfar tú, señora? La madre que la trajo. Sí, parece. ¿Cómo se llama esto? Una madame de un burdel, ¿sabéis? Gracias por esperar. En serio, parece la madame. Me ha hecho un bobo. Está temblando el pobre. ¿Y bien? Pues... ¿Qué tal me queda? Perfecto. Está muy guapa. Gracias a vosotros he conseguido unos pintalabios de ensueño. O sea, unos labios de ensueño. Tal y como había prometido, os concedo el acceso a mi archivo. O sea, sí, a mi archivo. Tened en cuenta que os lo doy con todo mi amor, así que tratad a mis queridas litografías con cariño. Amiga, eres bastante... Bueno, tenemos carne de socio. Sobra decir que sois libres de venir cuando os plazca. Aquí encontraréis litografías de cualquier época y lugar. Seguro que estáis con lo que estáis buscando. ¿Estabas rascando un pecho? Dios. Busquemos información que nos ayude a expandir nuestro reino. Que cada vez... No, que cada uno se dedique a investigar sobre un tema en concreto. Bueno, un tema concreto. Lo de M me lo he inventado yo. Yo me centraré en los principales reinos de la actualidad. A ver si hay algo que nos pueda servir como ejemplo. Me parece bien. Llámame si encuentras algo. Vale, Archivo Mundial de Irma. Detalles. Vale, hay alguien que ha publicado no sé qué. ¿Qué pasa? Ah, vale, tengo que buscar aquí. Esta litografía se titula sobre Belintonía o Belintonía. ¿Queréis leerla? Pues sí, supongo. Reino en desarrollo. Belintonía situada en el centro de Meridys. Es la nación más joven de este mundo relativamente. Hace años en un pequeño reino rodeado por densos bosques. Pero debido a las invenciones innovadoras del director Vector. Se expandió hasta convertirse en la única potencia científica del mundo. El gran Coloss. Su deidad protectora. Siente una gran curiosidad. Y tiene mayor interés en su propia evolución que en proteger al reino. La enorme Mega Intelioquoya. ¿Qué pollas es eso? Que se yergue hasta los cielos. Es el edificio de la compañía y condensa todas las necesidades de una nación en su interior. El terreno sobre el que se fundó Belintonía. Era una zona donde reposaban grandes cantidades de cibermenas. Un material rebusante de energía. Los belintoneses extrajeron estos minerales casi hasta el límite. Destruyendo a su paso la tierra y el entorno natural de toda la región. Joder macho, ¿en serio? Aplicación de la capacidad tecnológica. En el pasado se produjo una guerra contra los aborígenes y los monstruos de la zona para reclamar los recursos naturales. Debido a esto, Belintonía todavía no está en buenas relaciones con el resto de habitantes del continente. Cuando construyeron la Mega Intelio... Intelicuoya sufrieron varios ataques de bandidos y monstruos voladores. Pero Belintonía fabricó numerosas armas y se mantuvo en pie hasta el final. En consecuencia, mostraron su gran capacidad tecnológica a todo el mundo. No me voy a leer todo en alto, gente. Esto es un coñazo. ¿Sobre Cascabel? ¿Quieres leerla? Sí. Yo me la voy a leer y si... Bueno, la leéis vosotros también si queréis. Si no la queréis leer, pues nada. Ah, vale. Solo... Esto no lo sabía. Solo en Cascabel hay humanos. Solo en Cascabel conviven las tres razas. La sublevación. No hay nada que no sepamos, pero bueno. Bueno, lo del principio. Yo no sabía que... A ver. Sobre Algoria. ¿Quieres leerla? Pues sí. ¿Por qué no? Una potencia mágica destruida. Ah, vale. Esto está en Vesperia también. Está en Vesperia. Vesperia. Eso es un juego, gente. ¿Ya está? Vale. Nos quedan dos. Solo. Calentida. No, Celentida. No ponía Celentida. No, Celantida. Joder, cómo estoy hoy, eh. Celentida. El reino atado por la ley. Marítima, vale. Mar eterno. Humanos y sirenios. Todas estas ciudades supongo las tendremos que ir visitando, ¿no? Vale. Estos están un poquito ahí también en lucha, ¿no? Vale. Y por último... Changai, ¿no? Sí, Changai. Vale. Me la leeré, pero vamos. Vale. Hostia. ¿Qué pasa? Vale, ok Tampoco sé por qué me lo leo Porque tengo una memoria de mierda Y si hacen luego alguna mención Ni me acordaré Pero bueno Esto será más que suficiente Me sorprende que haya Que haya información Sobre el golpe de estado de Cascabel Este lugar es la más de práctico Sin duda Será mejor que les cuente A los demás lo que he descubierto Pues vale Pues se lo cuentas Y ya está ¿Has terminado ya Roland? Listo A ver A ver que nos cuenta Este sitio es una mierda Gente, nos vamos Ya he investigado uno por uno Todos los libros Sí, claro Todos los libros de aquí del archivo Sobre los grandes reinos Que hay en la actualidad La historia de este mundo Está llena de guerras Y no creo que eso vaya a cambiar Por muchos viajes diplomáticos Que hagamos Si lo que quieres es evitar Tener problemas con otros reinos Creo que mantenernos alejados De ellos sería la mejor opción No me gusta ser pesimista Pero el panorama no es muy alentador Tenéis razón Roland, estaba pensando Y si todos los reinos Y si todos los reinos estuviesen unidos Bajo un mismo gobierno Ya verás Esto ahora va a dar un golpe de estado En toda la nación Y va a gobernar todos O sea, va a gobernar a golpe ¿Eh? Si logramos unificar el mundo entero A lo mejor deja de haber conflictos Podría convertirse en un mundo sin guerras Este chaval Un poco flipado, ¿eh? Pues claro Qué buena idea, Evan Sí, sí Lo más fácil del mundo Unificar el mundo entero, dices Es una locura Pero tal vez haciendo eso Si sea posible Lograr la paz Aunque Según estos documentos No ha habido ni un solo rey En toda la historia Que haya logrado tal cosa Se parte, Irma Sí que hubo un hombre Que unificó el mundo entero Y ahora hablarán del Ni no Kuni 1 ¿No? Me imagino ¿Lo hice en serio? No me lo pasé Así que no sé cómo acabó Aburrió demasiado, la verdad El rey Donovan Fue el hombre Que unió a todas las razas Firmando una alianza Con cientos de reinos Ya fueran grandes o pequeños Un auténtico héroe Es impresionante No tiene ni idea ¿Se llamaba Donovan El del primero? O no tiene nada que ver Qué extraño Ninguna de las litografías Que he leído Mencionaba eso No toda la información Del mundo Está recogida por escrito Querido Así que el rey O sea, Donovan Volvamos a casa Y le hacemos un plan Quiero que hablemos Sobre nuestro cometido Se han venido arriba ¿Eh? Todos Se han venido muy arriba Vale Pues en principio Lo que tenemos que hacer ahora Creo Sí Decide que hacer en el trono ¿Qué es eso? ¿Veis allí? Un momentito gente Que ahí hay algo raro Me ha parecido como un mostacho O algo A ver A ver ¿Qué es eso? ¿Lo veis? El icono ese ¿Este? ¿Qué es esto? Hola señor Oh, saludos Joven de rostro altruista Es la primera vez Que utilizáis mis servicios Jojo Bueno Déjame que te hable De recados express Espero que tengas tiempo Para Que va para largo Creo que ha dicho La gente acude a mí Cuando está en problemas O necesita algo Y yo transmito sus peticiones A los aventureros En forma de recados Los que consiguen cumplir los recados De los lugareños Reciben a cambio Una moneda llamada Moneda express Si acumulas moneda express Y vuelves a venir a mi encuentro Podrás reclutar súbditos Y canjear premios De hecho El punto fuerte de recados express Es ayudar a reclutar gente Muchos terminarían sus días Sin pena ni gloria Si no fuera por mí ¿Qué pasa si consigues cumplir Todos los recados? Jojojo En este mundo Hay un sinfín de preocupaciones Aunque consigas cumplir Todos los recados Que hay ahora mismo Con el tiempo Llegarían muchos nuevos Eso te lo garantizo En resumen Estos son los servicios Que ofrece recados express Yo también viajo Por el reino O sea De reino en reino En reino Nos volveremos a encontrar Si te animas Dame una oportunidad Uno debe hacer Lo que le gustaría Que hicieran por él Jojo Y bien Que te trae por aquí Vale A ver ¿Qué es? ¿Son 12? A ver Sí Son 12 Vale Son estos Vale 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 ¿Consigue hojas? Ah, había hojas medicinales Pues mira Esto lo tengo Este también lo tengo Para hacer ya Lo tengo También Ah, este se lo he dado a alguien Pero bueno Este también lo tengo Bueno, los cojo todos Vale ¿Y ahora qué? Terminar recado A ver Tenemos por entregar Este Y solo me van dando monedas Creo Tenemos 37 de esas Vale Este también está para completar Las menas ferrosas también Este también Lana elegante De hecho De hecho Las hemos ido recogiendo por aquí Vale Solo nos queda este Creo Ah, no No, no, no Este no Eh, supongo que la más chunga Esta Terminar recado Vale No tengo ninguna Conjear monedas A ver ¿Qué tenemos? Subditos objetos A ver objetos Prismas Mini prisma No sé si necesita Alguno de estos Para La misión Pero bueno A ver ¿Y subditos qué? ¿Qué son subditos? Ah Vale Vale, vale, vale Sí Bueno, ya lo haré Ya lo haré Vale, está bien Chao No, no, no Pues nada Nos quedan bastante Recados, ¿no? Aquí, a ver Nos quedan dos Las leches Y una toga de aprendiz Vale Vale, esta es la nueva misión Que nos han dado Uf Tenemos una Ahora mismo tenemos un montón De cosas Lo que vamos a hacer Ahora Si puedo Es ir al reino Y a ver Qué dice Evan Vale Tenemos que hablar con los demás Cuanto antes Al fin y al cabo Estás a punto de tomar Una decisión muy importante Avísame cuando estés listo Pues ¿Qué hacemos? Yo creo que lo vamos a dejar aquí Gente Sí, yo creo que es un buen momento Para dejarlo Porque no sabemos A qué nos va a llevar Esta conversación Tenemos bastantes Misiones secundarias Que creo que podríamos hacer Incluso antes de Seguir haciendo esto No sé Ya lo veré Para el siguiente episodio Que preparamos Pero Sí Nada Que lo dejamos aquí Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós